Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo tengo muchas cosas que comentaros, ¿no? Bueno, en primer lugar, feliz año nuevo a todo el mundo Este será el primer vídeo que estaré subiendo este año 2015 Y venga, vamos al lío Si es verdad que estos días he estado bastante más inactivo por el canal Inclusive hay gente que me estaba preguntando por Twitter si es que iba a dejar YouTube o cualquier cosa así A ver, os explico Estoy grabando esto el día 2 y el día 24 cuando me desperté por la mañana, el día de Nochebuena Pues me desperté doliéndome la cabeza y nada más desayunar pues me tomé una pastilla para quitarme el dolor Luego esa misma noche al llegar a casa después de haber estado comiendo con toda la familia y tal Bueno, cenando mejor dicho Llegué y me encontraba todavía peor y me volví a drogar, digámoslo Y me fui a dormir Esa noche la pasé con fiebre Y las siguientes noches y los siguientes días a partir del día 24 Hasta hoy, día 2, que hoy ha sido el primer día Que no he necesitado tomarme ninguna pastilla para estar bien La he estado pasando con fiebre Y nada más, o sea, es que ha sido raro porque no es que fuese... Yo al principio quería que era, pues yo que sé, el típico resfriado que pilla Pero es que no tenía mocos, no tenía nada, era simplemente fiebre muy alta He llegado prácticamente a tener 40 de fiebre, 39 con 8 he llegado a tener Y ha sido rarísimo, lo he pasado fatal esta última semana incluso He tenido que ir al hospital Si me seguís por Twitter sí que lo sabréis Y estuvieron ahí discutiendo a ver si me ingresaban, si no me ingresaban Pero bueno, al final solo estuve, me sacaron sangre Me hicieron unas pruebas Y las pruebas de hecho me las tienen que dar mañana Los resultados de las pruebas me las tienen que dar mañana día 3 Que bueno, no sé cuándo estaré subiendo este vídeo Supongo que el mismo día 3 porque hoy no lo subiré Sigo teniendo la misma conexión de internet de siempre Y... no sé, hoy me he despertado y cuando he ido a tomarme mi dosis Ya se escucha a mi gata por ahí de fondo maullando Cuando me he ido a tomarme mi dosis de antibióticos Pues me he dado cuenta de que me encontraba bien No me duele excesivamente la cabeza No tengo fiebre, no tengo frío Y tras los casi 10 días que he estado así La verdad es que he dicho Bueno, pues ahora mismo me encuentro bien Voy a grabar, ahora que estoy bien voy a grabar un vídeo Explicándole a toda la gente Pues eso, que es lo que me ha pasado Que no es que os haya dejado abandonados No es que os haya dejado de subir vídeos Es que, pues por razones de mi salud Pues no he podido hacer nada Ya os lo digo que me había gastado 20 euros 15, 15 euros en la entrada de fin de año Para salir con mi amigo Fin de año lo pasé en casa A la una ya estaba metido en la cama Otra vez con fiebre Es decir, que llevo desde el día 24 Hasta hoy llevo con fiebre Si es que no he podido hacer nada Lo único que he hecho estos días Ha sido tomarme pastillas Estar en la cama Y esperar a que me baje la fiebre Porque otra cosa no he podido hacer Así que, imaginaros Los pedazos de 10 días Que llevo a mi espalda Los vídeos que os he estado subiendo Han sido vídeos que ya tenía Que ya tenía hecho Si es verdad que me había gustado Hacer un vídeo Un tantillo más especial Para el último vídeo del año Pero que no lo he podido hacer Y os lo haré en cuanto pueda Bueno, pero ya estamos en el año nuevo Me da igual Es un vídeo que quiero hacer Y quiero que esté en el canal Y lo voy a hacer Así de sencillo Al final le di el headshot A ese hombre Del fondo Así que, bueno Por cierto Muchas gracias a todos A todos los que me habéis dado apoyo Por Twitter Porque si es verdad Que os lo agradezco muchísimo Creía que llevaba el Warbit automático Y cuando lo tiro Y ahí me quedo en mitad Y en plan de ¡Ay, jiji, jiji, jija! Que gracias a todos los que me habéis dado Dado apoyo Yo espero que no me vuelva A subir la fiebre No sé lo que tengo Si habrá sido pues Simplemente algún virus Que he pillado Y que Vamos, ha hecho Me ha hecho pasivo Pasado una Navidad La verdad es que Francamente mala Durmiendo Todo el rato Y estando todo el rato Con la almohada Con fiebre altísima De verdad que lo he pasado Francamente mal Pero bueno Ahora mismo Me encuentro bien Yo que sé Me encuentro Me encuentro En condiciones Ya no me notaréis La voz rara Ni Ni nada por el estilo Y Y yo que sé Que más comentaros Que en cuanto esté Al 100% Va a volver Al canal Con Con la normalidad Tengo preparado Muchos Muchas ideas No tengo preparado Muchos vídeos Pero sí que tengo Muchas ideas Para vídeos Muy chulos Que tengo que Terminar Y que no he podido Hacerlos Pues básicamente Porque no he estado En condiciones De De realizarlo Lo dicho Que muchas gracias Por todo el apoyo Que me habéis dado Por las redes sociales Que Que ya estoy mejor Que espero recuperarme Al 100% En estos días Y que bueno Si mañana me dan Los resultados De las pruebas Y me dicen Que tengo Cualquier cosa Tranquilo Que no os lo diré Porque Yo espero que ya Se me haya pasado Y supongo que Que mañana Pues no me dirán Nada grave Así que nada gente Gracias por todo Feliz 2015 Y empezamos con fuerza Suscríbete 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 ¡Sinapsí!